Prisciliano es jubilado, tiene 67 años y atiende una pequeña parcela que sembró con viandas y hortalizas. En pocos meses de laboreo ya ha logrado una pequeña cosecha. De estas finquitas a veces comen hasta 10 familias, quimbombó, frijoles, boniato, yuca, de la parte de allá como decían moroyuca. Otro vecino de la zona, Justo Julio, posee también una pequeña área dedicada a la siembra de alimentos para el autoconsumo. Un poco más allá, Héctor y Mayra cultivan en su patio condimentos, plantas medicinales, frutas y viandas. No son ejemplos aislados. El pasado año fueron cerca de mil los patios productivos fomentados por Federadas y sus familias en la provincia de Granma, algunos con producciones considerables. En lo que va del 2024 ya se han declarado varias viviendas como parte del programa Cultiva tu pedacito, promovido por los comités de defensa de la revolución CDR, de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas. Es un programa que tiene un impacto muy positivo dentro de la organización y dentro del ámbito económico familiar fundamentalmente, porque contribuye a que la familia pueda autoabatecerse de algunos productos que hoy tienen una alta demanda. La iniciativa genera un importante movimiento de solidaridad, pues lo cosechado se comparte y para sembrarse reúnen con sanguíneos y vecinos. Y a partir de esas producciones también ha podido vincularse con, fundamentalmente, las instituciones que tiene alrededor, que tienen que ver con el hogar de niños sin amparo familiar, el hogar materno, la casa de abuelos. Cuando de prerrogativa se trata, este sistema de autoabastecimiento alimentario contribuye también a la eliminación de microvertederos y solares yermos, suprimidos de sitios donde ahora nacen viandas, hortalizas y plantas medicinales. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Gramma.